bueno gente del pescador miren esto hemos traído punteros de grafito de lo que quieran voy a tomar uno para que vean una cosita ven hago así grafito macizo lo doblo prácticamente un chicle estos sirven para reparaciones de cañas telescópicas este es más largo este es un puntero de grafito que tiene un metro 20 se ve más estos grafitos es macizo este lo pueden doblar de la manera que quieran vengo hasta acá esto tiene acá cinco milímetros y en la punta un milímetro lo pueden utilizar para hacerlo más potente como ustedes quieran de tres colores de una potencia otra potencia acá tengo de grafito que ven que esto ya no doblan tanto yo con este tramo para que tengan una idea agarré una botella de gaseosa que tengo con dos kilos de plomo me puse así levanté los dos kilos de plomo luego en esta caña hice una apuesta acá y bueno por suerte la gané la pueden ver en el instagram de mariano pesca oficial ven esta caña la corté acá y le puse un puntero de grafito macizo con esto voy a pescar dorado surubí lo que yo quisiera pesco desde una mojarrita hasta lo que ustedes se puedan imaginar si les llevo a mostrar lo que tiro con esto acá se mueren vos tenés tiempo dale vení afuera anda caminando para allá a donde vos quieras parate está un poquito más lejos si no te voy a hacer trampa y así que este color este es de lectura pié derecho o pié izquierdo este es el izquierdo a ese al izquierdo el tuyo voy a poner quedate ahí ahora me entre los dos pies no te puedo ni tocar eh a ver mirad que queres fires para el derecho quiere decir manió o la super al derecho a ver si lo voy a poner ahí es que son años de tirar y hacer mira si vos metis de acá hasta el fondo hay cerca de 25 metros escucha ¿pego? si la dio justo me dio miedo porque si no lo hacía más fuerte ahí va a ir más fuerte escucha ahí pego, si listo por hoy basta basta de pesca en galería ¿están desarrollando? la próxima vamos a ir a a la costanera a tirar Gaby dale, buenísimo listo nos vemos gente